Hola buenas, ya estoy aquí y que os traigo hoy, que te traigo hoy Mali Hoy adredes sin maquillar, ¿por qué? Porque hoy os voy a enseñar un aparato que me he comprado, de esas cosas que me da por comprarme Y os voy a enseñar, porque es que la verdad que me está gustando mucho Es un aparato que he comprado en Aliexpress Que lo venden también en Poscuam Y que lo he visto también de otras empresas así como muy caras Y Poscuam por ejemplo lo tiene, Poscuam es una empresa como de productos de estética profesional O sea, vende tanto productos de crema, serum y todo esto Como vende también aparatos Y los aparatos de cuidado venden tipo foreo, limpiadores, venden rollos de estos para darse masajes Y venden esta mascarilla, esa máscara Pero la venden a otro precio, porque la que he comprado yo en Aliexpress Yo creo que es, o sea, igual, calcadita Lo que pasa es que la de Aliexpress cuesta Muchísimo, muchísimo menos Muchísimo, 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 mucho Chollazo Bien, os cuento La mascarilla, la máscara es esta Que bueno, ya la habéis visto en la miniatura Me imagino que lo habré puesto en la miniatura La máscara es esta Y es una máscara, yo me la he aplicado O sea, me he puesto hace poco una mascarilla Me he aplicado una mascarilla Que es esta Y entonces luego esta máscara encima Que que hace esta máscara Mira Está muy bien, eh Es la máscara, la LED Micro Power Beauty Mask Es una máscara que tú te la pones encima de las mascarillas que te das Bueno, puedes ponértela encima de las mascarillas o sin nada Y lo que te hace es activarte la circulación de la sangre Te hace masajes Tiene también luz roja LED de luz roja Y es una gozada Es una gozada Bien, la máscara viene así Cuando abres la caja Viene así Y viene con estos Como está esta especie de Para agarrarte la vaga atrás En la parte de atrás de la cabeza Como una fincha Y luego estos 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 O sea Esto que viene el LED ahí ¿Veis? Que se encajan en lo que es la máscara Y que luego hace que la máscara vibre Vibre y que tenga luz Luego tiene este mando Que va enganchado a lo que es la máscara El mando tiene la función de on, off Diferentes tipos de masajes Y luego tiene uno para las luces A ver, os voy a poner para que veáis las luces A ver, espera, primero lo tengo que encender Claro está, ya estoy muy lista ¿Oís? Sí, ahora está encendido Hay diferentes tipos de masaje Este, por ejemplo Mucho más flojito Ahora, por ejemplo, que lo tengo en la mano Me está haciendo cosquillicas en la mano Luego, tienes este Sí, espera, tienes este Si oís, ahora aquí es como que cambia El tipo de intensidad Pero no a más fuerte Sino como más despaz, más profundo Y luego tenemos esto Que es para las luces A ver ¿Veis ahí las luces que se encienden? Aquí por la parte de atrás veis mejor Y esto cuando te lo aplicas con las mascarillas Es una verdadera gozada Esto te lo pones así Y como tiene la... Para agarrártelo atrás con tipo velcro No da problemas Lo que yo le veo A ver, voy a apagarlo Voy a apagarlo para que me podáis oír mejor El ruido que hace es un poco... Pues no es agradable No es Beethoven, la verdad Pero tampoco es desagradable A mí la máscara en sí Me queda un poco grande Pero a pesar de todo Es de silicona La mascarilla esta Es de silicona Y a pesar de que me queda grande Lo que es estos dos... Estos dos... O sea, aquí donde se apoyan Estos dos leds Que también son los que se encargan del masaje Estos me quedan... No me quedan pegados contra el moflete Pero lo que puedo, lo que hago Es ponerme encima una de estas Una mascarilla de estas Para que luego de las de silicona normal Y así Eso hace que se... Que se pegue, que se acerque más Pero tampoco es necesario... Ahora no lo voy a poner Pero tampoco es necesario, eh Porque sin la mascarilla esa Ya simplemente con la vibración También te da masaje, eh Y yo tengo la cara Bastante estrecha Con lo que para gente Con la cara un poco más ancha Estos leds Le van a apoyar perfectamente En la cara El aparato en sí Me parece La verdad que te relaja Mucho más Que hacerte... Tienes... A mí me cuesta mucho El... El darme el tiempo ese De... Simplemente el darme el tiempo De relajarme De parar De hacerme una mascarilla Y pararme Y estar parada Los 20 minutos Quieta parada Me cuesta Y con esto Relajarme Hasta empezar a disfrutar De lo que es el masaje También me cuesta Pero una vez Que consigo parar La verdad que es una gozada Y... Se nota Que las mascarillas Se absorben Mucho mejor O sea Yo en esta mascarilla Por ejemplo Venía muy llena Una mascarilla de Corea De la marca Eunjul Que venía Con 22 gramos de suero Viene muy llena Y... Eh... La piel Me ha absorbido Un montón de serum Todavía queda un poquitín Y yo Es una mascarilla Que la verdad Que en principio Os la recomiendo Os voy a contar Más características Ah Nos he enseñado Eh... No va conectado a la red Va dentro del mando De este mando Lleva Tres pilas O sea Lleva Un apartado Un... O sea Aquí A ver si lo consigo abrir Sí Aquí Contiene El espacio Para tres pilas Con lo que es muy Está muy bien Porque es portátil No estás obligada A estar tumbada Al lado de un punto de luz Que eso está guay Estaría mejor Que fueran Pilas recargables O sea De esto que ya Que directamente Se cargaran Pero Pues es lo que hay Estas pilas Lleva tres De las No son de las Tipo botón O sea De las de tipo mando No de las otras Tres Y Eh... Lo recomiendo Así en principio Lo recomiendo Os voy a contar Más características Y los precios Que tienen normalmente Y lo que cuestan Aliexpress Que eso es donde Ya dices Mari me lo pido Para mi cumple Para mi cumple Lo quiero Lo quiero Eh... Esto nos dice Que mejora la piel Y que previene Las arrugas Mejora la elasticidad De la piel Activa la circulación Eh... Ya que es Y que Y el activar La circulación Es bueno Que se Es bueno Para la activación De la producción De colágeno Y también para Eh... Perdón Y también para absorber La... Los nutrientes Al acelerarse La circulación Lo que son Los activos De las mascarillas Se absorben mejor Eh... Funciona Con tres pilas Ah... Y el precio No es suscribirse Suscribirse Y compartir Para que os enteréis De todas esas cosas Mirad que chollazo No es una caja No No es una caja Pero es una bomba Y esto Es ahorro Ahorro puro y duro ¿Por qué? Porque normalmente Esto puedes decir Lara Bueno va a ser mi cumpleaños Me lo pido Oye Que van a ser Las rebajas de tal Oye Que en Aliexpress Hay rebajas de cual Entonces aprovechar Yo os voy a decir El precio De lo que yo pagué Pero Creo que con cupones Con monedas Que tengáis en Aliexpress Esperando a que llegue El tiempo Del once Del once O sea Tenerlo en la cesta Ahí Y lo podéis conseguir Incluso más barato De lo que pagué yo El precio De la mascarilla Esta La máscara Esta En posquam O sea En la empresa Que la vende Como En plan profesional Oye Yo soy la bomba Y vendo todo Para profesionales El precio De esta máscara Es de 1.106 euros No 1.160 euros Yo no me gasto 1.160 euros En eso Ni loca Ni loca Luego yo he visto Que han puesto De Poscuán En Vente Privé En BP En Vente Privé Vendieron Esta máscara Y la vendían Por 100 euros Pero En Aliexpress Mari En Aliexpress Ah Ya habéis visto La caja de CSA La que os enseñé De un montón De sombras preciosas Yo creo que no la habéis visto Muchas no habéis visto Ese vídeo Y es una pena Así que os lo dejo ahí Porque es una caja De suscripción De productos De maquillaje Que merece mucho la pena Que es una bomba Y bueno Ya que he anunciado Este vídeo Os cuento En Aliexpress En BP En Vente Privé La ponen a la venta Por 100 euros La de Poscuán Pero es que esta En Aliexpress Cuesta 40 euros Y como os digo La podéis conseguir Más barata Seguro Con monedas Con cupones Esperando al 11 del 11 Así que yo recomiendo Que la metáis en la cesta Si no la queréis comprar ya Yo os voy a dejar abajo El enlace Y si me hacen algún tipo De descuento Si me hacen No Si os hacen a vosotros Algún tipo de descuento Directo También os lo dejo Para que os salga más barata Y hay muchas De muchos vendedores Pero yo esta es la que he probado Y entonces es la que os puedo recomendar Yo las demás No sé si luego Las características Van a ser las mismas En Aliexpress Venden esta no Venden un montón Pero no sé si luego Las características Son las mismas ¿Vale? Y luego os quiero enseñar Otra cosa Que he comprado De Aliexpress Que se me había olvidado Si Más cosas De Aliexpress Que se me habían olvidado Y digo Ya aprovecho Si el vídeo queda más completo Más redondo Más bonito Más bien Bien Os enseño He cogido en Aliexpress También Estas Estas Le copiaba a Luchi Estas las enseñó Luchi Y no sé si eran exactamente Del mismo vendedor Pero vaya Luchi también había comprado Y en un vídeo suyo Las vi Y dije Yo quiero La envidia Que es muy mala Que es muy mala Que yo la vi Que ya las que hay Las tiene Y yo las quiero Las quiero Porque las recomiendo mucho Y son toallas De estas Para desmaquillarse Que son Una gozada Pero una verdadera gozada Son de la marca Makeup Remover Mirad ahí Bueno Tienen la etiqueta De esa marca Saber realmente De que marca son Y he cogido dos Os dejo Los precios En edición Pero ya sabéis Que el precio Que yo he pagado Con luego Lo que pueden costar Es totalmente diferente Y de otras cosas Igual que encontró Sin gastos de envío Estas en todas Serán gastos de envío Con gastos de envío Entonces hay que tener en cuenta Cuando las coges Cuando las vas a comprar Tener en cuenta Los gastos de envío Porque puede haber algunas Que tenga gastos de envío Más bajos Y que al final Aunque parezca Que son más caras Luego con los gastos de envío Realmente Hay otras que te salen Más baratas Cogí estas dos En estos dos colores Que ya os digo Que son una gozada Y luego compré Estas dos brochas Que también yo creo Que habla Oluchi De ellas No estoy segura Pero creo que sí 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 Que son unas ciguinas Y son la A301 Y la A303 Y son estas dos brochas Que son una verdadera gozada ¿Qué más? Una imitación Una imitación De que te mueres Pero que te mueres O sea Estas brochas Muy recomendadas Están muy bien Una calidad muy buena Peso muy bueno La calidad del pelo No huele a nada Muy bien Me gustan muchísimo Las dos Las dos Se parecen mucho Sí Mirad ¿Veis? Se parecen mucho Esta es un poco Un poco más en punta Pero de todas formas Se parecen mogollón Y Ahora os voy a enseñar Otra cosa Quedan dos cosas Pero os voy a enseñar Veréis O sea Primero Esta Esto que es un estuche De brochas Que es muy cuco Mirad que cosa Con su espejo Pero es que Mirad que cosa más cuca Que brochas Mirad Mirad que brocha Más mona Son una gozada Son la verdad La calidad de estas brochas Es una pasada Me han gustado muchísimo Viene una de colores Una de maquillaje Mirad Esta como para la bombazo De maquillaje Yo creo que podría valer O para el colorete Luego la otra Para polvos Y luego vienen Tres chiquitinas Para ojos Bien Y el por último Pero no menos importante De las cosas De Aliexpress Pues mirad Este uno Hasta ahora No había tenido No, no Está bien Pensaba que se había roto Pero no, no se ha roto Solo que soy muy burra Y he echado la tapa Muy para atrás Pero no Está perfectamente Pero el por último Pero no menos importante Es esta copia De esta paleta De Benefit Que es la paleta Chic Parade Y mirad Os dejo el enlace Abajo también Mirad La paleta Como siempre Los packaging De Benefit Ya sabéis Que son preciosos Y la paleta Es esta Lleva su espejo Que lo voy a tapar Y lleva Esto Lleva La brocha Como para empezar La voy a sacar Para que no se caiga La brochita Típica de Benefit Y luego nos lleva El Ola El California El Rocateur Rocateur Que si yo Ni lo conocía El Ola Light Y el Dandelion Que son iluminadores Iluminador Colorete Polvos Y mirad A ver Este colorete Por ejemplo O sea Marine Colorete con iluminador Es precioso Mirad que bonito Se ve Si no le he pasado Nada O sea No le he dado Apenas Y es muy bonito Muy Muy bonito Este otro Esto que es El Rocateur El Rocateur Rocateur Que este es un bronzer Nos dice Un bronceador Muy bonito La calidad todavía A ver Los Dandelion Aquí Y vamos a ver La calidad La calidad Bueno Creo que se puede arreglar Se puede mejorar Por ejemplo De esta De la California Mirad Veis ahí ¿Veis ahí El California Que bonito Creo que no está mal Aunque creo que tengo que investigar más También os lo digo Los Ola y el Ola Light Ahí los veis El Ola y el Ola Light Y vamos a ver El Ola Light Y el Ola Bueno Todas estas cosas Os digo La paleta Bueno Todavía no No me No me encuentro yo Con Como para deciros Que os la recomiendo El packaging Y eso sí Pero La calidad De los productos Todavía no sé decir Han un poco flojos Creo que Flojos Os recomiendo más El packaging Que lo que son Los productos Aunque por ejemplo Este está muy bien Este sí está muy bien Las brochas Os las recomiendo Del todo La máscara Esta Es una bomba Y las toallas También Así que ya sabéis Espero que os haya gustado El vídeo Espero que estéis muy bien Que disfrutéis mucho De la vida Del día Y de todo Y que sonreáis Así que ya sabéis Sonreáis Mucho 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 En el vídeo Pondré algún trozo Del otro vídeo O sea Del vídeo Donde Donde Me estaba aplicando La máscara Para que escuchéis Cómo se oye De alto ¿Vale? Lo que es la vibración ¿De acuerdo? Un besito muy gordo Estaros muy bien En el aburismo En el aburismo Están llenas de hombres Que matan a sus esposas Por amor Idiota Él no haría eso ¿Cómo puedes estar segura? No 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 sé Para decirle Que todavía la amaba Esta llave No se acabó No se olvidó Que tenía una cita Con su novio ¿Su novio? ¿Su novio? Sí Dice la verdad Dice la verdad Dice la verdad